La cooperativa fue cumpliendo todos sus proyectos que tuvimos durante el año. Hemos logrado conseguir más teléfonos para nuestros asociados, más líneas, que están hoy disponibles, como bien lo van a ver ustedes o ya lo han visto en la revista. Hemos comprado el camión que se compró el año pasado, que entró en funcionamiento en nuestra cooperativa este año. Hemos comprado una ambulancia nueva. Y bueno, todas estas cosas que hacen para el buen servicio de nuestros asociados. Y bueno, seguimos trabajando, hoy estamos trabajando con la municipalidad para hacer todo, terminar un poco el alumbrado público de la costanera, donde había quedado pendiente, porque había que hacer unas modificaciones, que hoy la municipalidad está terminando. Y bueno, nosotros también estamos, creo que para el viernes este, vamos a inaugurar una parte de esta obra. Y bueno, esto es lo que, bueno, queda mucho pendiente, pero creo que se van informando en distintos noticieros, en distintas revistas que van saliendo, así que por ahí se me quedan en el tintero algunas cosas. Pero agradezco y les deseo un buen, feliz fin de año y un próximo año que sea muy bueno para toda nuestra cooperativa y nuestros asociados.